Un episodio muy triste, que empaña un poco todo el trabajo que hacemos desde la liga, desde los clubes y los propios dirigentes y amantes del fútbol. No solo no hay antecedentes en general, no hay antecedentes entre estos dos equipos, ¿qué sabés vos de cómo se desató, qué terminó pasando? No, no, a simple vista pareciera que no hubo ninguna causa que lo originara. O sea, el problema se suscitó ahí adentro de la cancha y la verdad que es tristísimo porque el mensaje que tratamos de inculcar es la no violencia. Uno por ahí se acostumbra, por decirlo de alguna manera, a la violencia de afuera de la cancha. Pero esta vez es de adentro, entonces es más triste todavía que nosotros los que estamos en el fútbol somos los que tenemos que dar el mensaje de que esto así no funciona. Así que, bueno, esperaremos un poco el informe del árbitro y actuará el tribunal de pena para aplicar las sanciones que correspondan. ¿Tomaste contacto con dirigentes, con técnicos? Sí, 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 tomé contacto con dirigentes de ambos clubes y, bueno, les manifesté mi preocupación y me puse a disposición. Lo que pasa es que algunas cosas se escapan hasta de la propia dirigencia. Pero, bueno, en este caso ya se elaboraron las actuaciones judiciales, policiales y, además de la sanción deportiva, entiendo que se va a aplicar la ley de violencia al deporte y actuará la justicia correccional. ¿Y esto qué implica? Digamos, además de la suspensión que pueda dar el tribunal de faltas... No, implicaría que exista la posibilidad de haber una doble sanción, una deportiva y otra judicial. Pero, bueno, eso está en sus prolegómenos. ¿Qué tipo de sanción deportiva puede caber? A ver, sabemos que no está el informe, pero por la gravedad de los incendios... No, el reglamento de transgresión y pena de la Liga establece una sanción para estos casos. Yo soy bastante prudente en ese aspecto y, bueno, para eso tenemos un tribunal de penas compuesto. Así que, una vez que tengan el informe en sus manos, calculo que aplicarán el reglamento con la fuerza que corresponda. ¿Hay mínimos y máximos? Hay mínimos y máximos, sí. Hay mínimos y máximos, se tienen en cuenta antecedentes, pero lo ideal sería que sea ejemplar. ¿Preocupa que más de uno de los involucrados son chicos muy jóvenes, de un lado como del otro? Sí, yo creo que la edad es relativa. Obviamente, cuando uno es chico, por ahí es más difícil contener el temperamento. Pero lo triste es que suceda dentro de la cancha. Eso es más triste todavía. Justamente, sobre qué haya sucedido dentro de la cancha y no en las tribunas, que por ahí es no lo que se espera, pero lo que preocupa. Se habló de la cantidad de efectivos policiales que había adentro de la cancha para intervenir. ¿No era algo, digamos, no era un partido de riesgo que se esperara que pueda pasar esto? Y más que es el inicio del torneo. Sí, habitualmente los operativos de seguridad son para el público. En este caso, la furia, por llamarla de alguna manera, se desató dentro de la cancha. Era un partido sin público visitante. Únicamente concurría público de Cabildo. Así que, la verdad que estamos a la espera de los informes para actuar en consecuencia. Se habló de una intervención también de la hinchada que ingresó luego de los incidentes. ¿Hay alguna confirmación o son rumores, son las cosas que se hablan después del incidente? Yo en las imágenes no pude ver. Sí pude ver el ingreso del presidente Pacífico Cabildo, que me parece que era él, porque está de espalda. Pero calculó que lo ha hecho a los efectos de disuadir, claro. Sí, sí, sí. No, gente en las imágenes que pude ver, no lo pude visualizar.